¿Qué ande bros? ¿Cómo están? Yo soy Aaron y bienvenidos a un capítulo más de Disney Sorcerer's Arena. Antes de empezar quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Hoy vamos a abrir unos cuantos cofres del Rey León. Así que, vamos a ver primero las probabilidades. Ok, garantizado están las fichas de Scar de 1 a 10, fichas de Rafiki de 1 a 3, de Simba 1 a 3, monedas de oro de 500 a 10,000 y pociones de 150 a 3,000. Pues vamos a ver las probabilidades. Opciones de la carta 1, que son las de Scar. Sería 30% para las 4 piezas, que por lo visto es lo más alto. 25% para 3 piezas, demonios, eso estaría medio mal. 15% para 2, 8 piezas, tiene un 9.45, estaría bien. Bien, el premio mayor son las 10, con 0.5, muy poco probable. Veamos para las otras, de Rafiki, 70% solo una pieza. La mayoría vamos a estar sacando una pieza solo de Rafiki. Con 2.5 sería como el bote de Rafiki, podría decirse. Bueno, para la tercer carta, igualito para Simba. Pues tenemos 6, vamos a darle. Una de Rafiki, claro, era de esperarse una de cada quien. Ok, 300 de... Demonios. 5,000, un poquito más de pociones. Y falta la especial, que es la de Scar. Dos. ¡Dos! Demonios. Ok. Vamos, por otro. Por favor, un poco más de suerte. Una más. 300 pociones. Ok, mota protectora. ¡Cinco! Me parece. Y... ¡Dos de Rafiki! Muy bien, ya estamos a una. Pero bueno, ya seguro el rango, de hecho. ¡Qué bien! Vamos, vamos, por otro. Dos ahora de Simba, muy bien. Un poquito más, por lo menos. Ok. Y ya está. Uno arriba para ese Rafiki. Veamos cuántas nos tocan del 3. Bueno, poco a poco. ¡Oh! ¡Cuatro de Scar! 1500 pociones. Una más. Igual. Ok. Especial acá. No sé por qué dejan como una al final. Todavía no sé si tiene algo especial esta última. Muy bien. Ya nos queda poco. ¿Cuatro? Bueno. Nos están tocando bastantitas. Y dos más de Rafiki. 150 pociones. No tenemos tanta suerte con Simba. Y ahora seis de Scar. Bien. Pero se necesitan ochenta. Apenas vi eso. Y dos de Rafiki. Nos fue bien en este. Y hasta ahí estuvo eso. Igual hay algo nuevo en la tienda. El espíritu de Mufasa. Acá está. Otorga un efecto beneficioso a todos los compañeros del equipo según su rol. Si Simba es un compañero de equipo recibe todos los efectos siguientes. Rol de ataque. Mejora de ataque durante dos turnos. Rol de defensa. Mejora de defensa durante dos turnos. Y. Otorga crítico garantizado. O sea. Todo eso lo va a recibir Simba. Ah. Me gustaría tener este hechizo. Ya estaría más OP. Ah. Pero igual tengo un cofre definitivo. Vamos a abrir este. A ver. ¿De quién nos tocaron? De Aladín. Muy bien. ¿Cuántas tenemos? Uy. Sí. Qué bien. Y ya. Ahí nos cobran gemas. Ok. Fue día de puros cofres. Los de Mickey. Bueno. Ahora subamos a Rafiki. Dos estrellas apenas. Pero. Creo que las necesarias para hacer un combate más de hecho. Bueno. Sigamos con el evento bros. Pero antes vamos a hacer la victoria automática de este. Necesito en tres estrellas a los personajes para el siguiente. Ahora sí. El cementerio. Podemos hacer el segundo. Súper. Hay que ver qué equipo llevamos. Debemos llevar a Simba definitivamente. Yo creo que así estamos bien. Vamos así. Ok. Muy bien. Pues. ¿A cuál de estos podremos aturdir? Yo creo que al de en medio. Tómala. Nos hizo provocar. En serio. Bueno. Con la alfombra ya estaremos. Ahí está. Puro básico ahorita. Está bastante sencillo. Puro básico. Puro básico. Y vamos a guardar nuestros especiales para el último. Ajá. Una garrita de Simba este. Y. Ok. Ya con eso. Ay. No puede ser. Lo esquivó. Odio que los esquiven tanto. En serio. Lo odio. Vamos a aturdirlo. Ahí está. Igual. No. Hay que guardar el hechizo para el siguiente. Definitivamente. Bum. Bum. Ahora sí. Y en la calavera. Uf. Debemos ir todo contra este. Primero el hechizo. A ver. Ok. Están más debiluchos los de atrás. Hay que guardar la corriente eléctrica. De Ariel al final. Primero vamos por estos. Después. No. Es para curar el normal. El normalito. Tómala. Podríamos de hecho aturdirlo. Uy. Fue crítico. What. Súper bien ese ataque de voz. Muy cool. Bueno. Acá nos pueden tocar de una a dos piezas. Así que. Vamos a la victoria. Nos tocó una. Y vamos al enfrentamiento final dos. Por esas piezas de Skari. También nos dan del hechizo. Está muy pro. Sí. Vamos así. Skari. Ahí viene de nuevo bros. Tan tan tan. Ok. Es solo uno. Así que. Yo creo que. Ok. Yo creo que nos van a hacer. Muchos más problemas esos. Así que. Hay que eliminarlos. Un general. Justamente. Ah. Tenemos la. Bueno. Es el momento de usar nuestros hechizos. Tómala. What. Con el hechizo. Se fueron todos. Ja ja. Qué bien. Súper. Diez. Ah. Lo quiero en serio. Wow. Podemos. 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 Con esto vamos a poder abrir otro cofre. Vamos por él. Ok. Ok. En este nos toca una más de Rafiki. Una más. Una, una y una. Vamos. Más de Scar. Bueno. Tres. Ok. ¿Tenemos otras? ¿Tenemos otras? Claro. Es que nos daban una. Nos daban diez para la primera vez que lo pasábamos. Dos. Uy. Tan cerca me quedé. Ocho. Súper bien. El Rafiki. Una más. Del me estoy tardando más de hecho en subirlo. Y bueno bros. Para grabar esta parte del video esperé el siguiente reinicio. Y. Antes de seguir. Ya puedo desbloquear a Shang Yu. Súper bien. Nos va a servir muchísimo. Para la campaña de villanos. De hecho es de los mejores personajes del juego bros. Su primer ataque es el daño básico. Su especial. Inflige daño al rival objetivo dos veces. Al derrotar a un rival obtiene un turno adicional. Eso está muy OP. Su siguiente especial. ¿Qué ves? Inflige hasta 203 de daño al rival objetivo y todos los rivales de su alrededor. Inflige reducción de defensa durante dos turnos. Bastante bien su ataque general. La pasiva. Al asustar un golpe crítico con cualquier ataque consigue reducir un 30% el indicador de velocidad del objetivo. Su habilidad de líder. Desprecio despiadado. Los compañeros de equipo del reino obtienen 8% de velocidad adicional. Al derrotar al rival mejora de ataque. Durante. Bueno empieza en cero turnos. Pero va subiendo supongo. Ahí está. Vamos a equiparlo. Nos va a ayudar muchísimo. Lo estaba farmeando literal en los intercambios. Super. Mi Zimbabasi. Listo. Y podemos hacer un combate más de esta. La caverna infame 3. Solo podemos llevar a personajes de 3 estrellas. Pues vamos así. Vamos a ponerles este ataque general y ralentización a ellos. Ahí está. Reduces un 50% la velocidad del personaje. Bastante bien. Ya nos hizo provocación 1. Muy bien. Y el ataque básico para ver si a ese le pusimos ceguera. Perfectísimo. Por lo menos a uno. Muy bien. Vamos a ponerle esto a ella. Ahí está. Rayos. Y necesitamos... Eso es. Esto ya está pesadito de hecho. Nos están esquivando bastante. Vamos. Debemos lograrlo. Ok. Esto. Eso es. Eso estuvo muy, muy bueno. Creo que nuestro hechizo va acá. Perfecto. Va. Tómala con la camioneta. Ya estaban muy cerca de morir todos esos. Eso es. No. Yo creo que con el meteorito ya caen esos. Y podemos concentrarnos en estos. Inmunidad perjudicial. Aquí bien. Súper buenas habilidades. Va. Vamos, vamos, vamos. No. Una de ceguera. Eso es. Tres de ceguera. Estuvo buenísimo ese. Ok. Aguantan muchísimo, eh. Pero en serio, muchísimo. Ok. Vamos. Ya tienen ceguera esos. Está bastante bien. Ahí está. Perfecto. Ganó. Crítico garantizado. Yeah. No puede ser. Ok. Con la alfombra. Y... Como hacían. Crítico garantizado. Eso es. Están casi terminadas estas. Ya se pone intenso. En serio, intenso. Con el hechizo. Con el hechizo, yo creo. Aquí por lo menos a esos. Exacto. Ya solo queda uno. Ah, debí de usar el otro. Se me fue. Ok. 552 este. Toma. Y ya después. Va. Ataquen. Eso. Lo logramos. Tres piezas más de Rafiki. Bueno, cuatro ahí. Podemos. Ya en el otro son cuatro estrellas. Victoria automática en este. Una más. En el cementerio volvemos. A la victoria automática. Nada más. Dos más. Ah, ya tenemos el completo de Simba. Por fin. No podemos hacer otro porque nos piden a Rafiki y a Simba en tres estrellas. A mí me falta Rafiki en tres. Demonios. Pero. Tenemos estos. Y. Vamos a abrir más cofres. Tenemos. Uy, casi para tres. En serio. Una más. Vamos. Necesito diez más de Rafiki. Esto es muy lento. Dos más. Es K. ¿Cuántas nos tocan de Simba? Dos. Bastante bien. Ok. Ya a la mitad de Skar. A la mitad, justamente. Ah, y también está el evento de pociones de Sally. Pero no cumplimos con los requisitos. Debemos de tener al menos. Tres del reino en tres estrellas. Y para el siguiente combate, si logramos tener a Rafiki en tres estrellas, ya estaríamos desbloqueando el hechizo de espíritu de Mufasa. Y de hecho, ganamos la conquista del club. Vean. Uh, llegamos a los 45 mil primero. Nosotros somos los rojos. Esas torres rojas. Súper bien. Vamos a las recompensas. Qué buena onda. Ok. Hay muchos. Cofres que ya abrieron mis bros. Vamos a ver. Qué nos toca en este. Wow. Ok. Cronas de habilidad. Seis mil monedas de club. Ficha de cofre definitivo. Vale. Tres. Ok. 150 mil de oro y 10 mil pociones. Bastante bien. Uy. Ocho de David Jones. Y tres más de Jack. Uf. Qué increíble. Los quiero a los dos. Bueno. Solo es uno. Pero ahí están mis bros. Súper bien. En el intercambio no nos debemos estar olvidando. De hecho. Estar farmeando las piezas de los personajes que queremos. Ahora yo voy por Mordu. Ahí está. Y acá. Estoy farmeando a Jack Sparrow. Ya me faltan poquitos. Mira a Mickey. Lo tengo bien débil. Se me olvida siempre. Ok. Igual podría ya ir por síndrome de hecho. Y bueno. Ya mañana con el siguiente reinicio. Voy a seguir farmeando a este Rafiki. Con una pieza más. Ya voy a tener 17. Y si compro. En la tienda. Ahí está. ¿Dónde está? Acá. Este. El intercambio de Rafiki. Es este. Es muy probable que me toquen. Las ocho que me faltan. Entonces ya tendré las tres estrellas de esos dos. Y podré ir por el hechizo del espíritu de Mufasa. Que está hiper OP. Junto a ellos. Pero bueno bros. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!